¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a este programa, el espacio de información y entretenimiento de WIJU Televisión, el canal local que les acompaña cada tarde para contarles todo lo que sucede a nuestro alrededor, estando donde está la noticia, para dar voz a sus protagonistas de la mano de nuestros compañeros que se despliegan por los municipios de Isla Cristina y Ayamonte para traernos las cosas interesantes que suceden en estas localidades. Ya saben que WIJU Televisión es su canal local que les ofrece todo lo que sucede en Ayamonte y en Isla Cristina y este programa al día se lo cuenta cada tarde a partir de las 8 y media en el canal local y a partir de las 10 de la noche en nuestro canal de YouTube al que les invitamos que se pasen y se suscriban para disfrutar de todo el contenido que generamos, donde quieran y cuando quieran, gracias a Internet. Y durante estos días los cementerios municipales se preparan con motivo del Día de Todos los Difuntos, los ayuntamientos se afanan en que todo esté en perfectas condiciones para la llegada de cientos de personas durante estos días. En Ayamonte se encuentra nuestra compañera Marina Moreno en el cementerio municipal con representantes municipales responsables de este área. Marina Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos. Pues bien, nos encontramos en un lugar que respetamos profundamente porque este lugar es el que nos recuerda lo efímera que es la vida y que aquí vamos a terminar todos. Estamos en el cementerio y ya sabemos que en breve será el Día de los Santos y bueno, pues vamos a hablar de la vida y un poco de la muerte y de este cementerio que está en Ayamonte. La verdad que es un sitio precioso donde curiosamente, se lo voy a preguntar a Charo de las Ángeles Cordero, que es concejala de cementerio, entre otras áreas, pues curiosamente en este sitio se encuentra la paz. No te da esa sensación porque a mí siempre me pasa que te das un paseo y como que entras en una reflexión y no sé si te pasa lo mismo. Es verdad porque cuando llegas aquí te abades de la realidad, te encuentras con un relaj, con una tranquilidad y es aquí donde te da cuenta de lo que es la vida, ¿no? Cómo nacemos y al final dónde terminamos. Por eso es una instalación que no todo el mundo le gusta, por ser para lo que es, pero que es muy importante porque como tú bien dices, aquí acabaremos todo. Yo le dedico mucho tiempo, mucho tiempo a estas instalaciones porque yo sí le veo la importancia que tiene y aparte lo que tú dices, cuando a veces me siento saturada, ahora vengo, me doy una vuelta, controlo cómo se está llevando a cabo y además me relajo y entro en esa reflexión y en esa tranquilidad que a veces todos agradecemos y necesitamos al mismo tiempo. La verdad que esa reflexión que nos hace el plantearnos, pues eso que te comentaba, lo efímera que es la vida y que no la sabemos disfrutar, yo creo que sería aconsejable no venir solo exclusivamente para el Día de los Santos, sino venir de vez en cuando a darse un paseo porque esto es lo que te conecta con la realidad y lo que te hace ver lo que perdemos el tiempo y lo que malgastamos el tiempo en preocuparnos por tonterías, porque al fin y al cabo siempre estamos dando vueltas a tonterías. Por cosas insignificantes, cuando lo verdaderamente importante, a veces ni nos paramos a mirarlo y nos preocupamos y nos enfadamos y nos rebotamos con cosas insignificantes y cuando llegas aquí y pisas sobre el suelo y ves la realidad de la vida, tú dices Dios con lo bonita que es la vida y a veces lo poco que la disfrutamos. Nos pasamos más tiempo enfadadas y frustradas que disfrutando de lo que la vida nos ofrece, que es cortísima, que cuando nos damos cuenta, oye, que ya hemos pasado nuestro periplo y que llega el momento de quedarnos aquí y mientras estamos en la vida, que es cuando tenemos que disfrutar, no, no la disfrutamos como debiéramos, la verdad es que no. Yo la verdad que me admiro de las personas que están pasando por circunstancias muy difíciles, no voy a mencionar su nombre, pero una persona muy vinculada a vuestro partido político, lo está pasando ahora, que recientemente se le hizo un homenaje y lo está pasando tremendamente mal. Yo admiro a esa gente que lucha por la vida y lucha porque este hombre ha luchado constantemente, ha recibido varias operaciones y ahí está porque valora la vida, pero otras veces hay otras personas que les pasa que hasta que no se ven en el punto en el que casi se les va, es cuando reaccionan y eso es una pena. Es una pena, es una gran pena que tengamos que reaccionar justo al borde del precipicio, justo cuando ya vas a caer. Me está hablando de una persona a la que yo adoro profundamente, le tengo una admiración que para mí no existe en el Partido Socialista, yo no he conocido una persona más completa, más leal, más profesional y más política que esa persona, yo lo adoro, tengo una gran tristeza en mi corazón porque podría haber dado mucho más, si en la vida lo hubiera, de alguna manera, alargado un poquito más, bueno, estamos hablando y estamos quizás adelantando cosas que no, pero sí es cierto que tenemos... Lo que sí es cierto es que está en una situación muy grave, que ojalá que se recupere porque tiene proyectos que es increíble, con la edad que tiene y tiene proyectos, ilusiones y ojalá que se recupere y que cumpla esos sueños. Que lo cumpla, ojalá, ojalá Dios nos escuche y que lo cumpla porque, y además es tan necesario en el Partido Socialista, es tan necesario que todos los socialistas nos encontramos muy, muy tristes y estamos sufriendo y pasando estos malos momentos que está viviendo él. y estamos todos muy, muy tristes, muy tristes por la, la, la enfermedad que él está pasando y que él, y da pena porque él sí disfruta de la vida, él, él sí proyecta, él, él, él sí motiva y a veces tú dices que injusta es la vida, ¿no? Que, que personas tan productivas como, como esta y que, y que le pase estas cosas y que tenga que cortarle su, su trayectoria y se tenga que ver, pero bueno, ojalá y se mejore y así lo quiera Dios y se mejore. Bueno, pues vamos a hablar del cementerio y cuéntanos qué remodelaciones ha habido, qué se ha hecho para el Día de los Santos. Vale, este año volvemos a celebrar la Misa de los Difuntos. El año pasado la hicimos en la Parroquia de las Angustias por el motivo de COVID, como todos sabemos. Sí es cierto que el cementerio se abrió, pero se abrió con las medidas que en ese momento teníamos que tener en cuenta que era, teníamos que habilitar, habilitamos una entrada y una salida para que la gente no se pudieran cruzar. Había un aforo de 20 personas, teníamos que tener la protección civil en la puerta para controlar ese aforo y no hubiera más de 20 personas dentro de las instalaciones porque aunque era grande, pero fue un momento que estábamos perimetrados, estaba el COVID en pleno auge, sobre todo aquí en nuestro municipio, en Ayamonte, y tuvimos que marcar un protocolo COVID y la verdad fue algo un poco muy, muy reducido. Este año ya, gracias a Dios, recuperamos la misa de los difuntos el día 2 a las 9 de la mañana aquí en el cementerio, celebraremos la misa de los difuntos el día 2 a las 9 de la mañana. Desde el día 22 hasta el día 2 el cementerio está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que todo aquel que quiera venir a visitar a sus familiares puedan hacerlo, tienen todo el día el cementerio abierto y el cementerio, como tú bien, se ha desentado, se ha cuidado, aunque esta ejecución la llevamos haciendo todo el año porque como bien te he dicho, yo suelo venir muchísimo, a mí me dicen los operarios, creo que es la concejal que más tiempo y más veces viene al cementerio, yo sí, primero porque es mi obligación, porque lo llevo dentro de mi área, es mi obligación y segundo porque, como bien te he dicho, a mí es un sitio que me gusta venir, me gusta venir y relajarme y reflexionar y ya de paso lo controlo, que no hace falta porque tenemos unos trabajadores municipales muy, muy competentes y están muy pendientes y hacen una labor entrañable, con muchísimo cariño y no hay que pedirle nada porque ellos llevan aquí muchísimo tiempo y saben perfectamente cómo tienen que hacer sus funciones, pero sí, los acompaño, charlamos, ellos me dicen, yo les digo y la verdad hacemos una pequeña familia y lo llevamos más o menos muy bien, bien, más o menos bien. Vamos a ir caminando un poquito, vale, la verdad que venimos al cementerio, venimos en el día de los santos, pero es una cosa que deberíamos de venir durante todo el año, ¿no? Pienso que deberíamos de estar más vinculados, aunque también depende de cada familia, de cada caso, porque muchas veces hay familiares que les cuesta porque sufren cuando vienen aquí, o sea que depende del caso de cada familia, ¿verdad? Sí, pero aún así te puedo decir, Marina, que son muchas la gente que vienen muy habitual, sobre todo los fines de semana, una vez en semana te puedo asegurar que un 60 o un 70% de la población visita el cementerio semanalmente, viene sobre todo los sábados porque durante la semana están trabajando y los sábados por la mañana aquí hay mucha afluencia y hay mucha gente que se preocupa y se ocupan y tiene mantenido sus lápidas todo el año, te lo digo porque lo veo y si es cierto que ahora en esta fecha pues aquellos que están fuera hacen el sacrificio de venir al pueblo y cuidar esos lápidas, esos nichos de estos familiares pero los que estamos residentes aquí en el pueblo sí que vienen, vienen semanalmente, los sábados hay muchísima, muchísima afluencia en el cementerio. Pues también se da el caso de que cada vez hay más personas que se incineran y no terminan aquí o también hay, imagino que habrá habilitado para las personas que se incineran algún tipo de no sé cómo se le llama nicho o algo Sí, 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 están los osarios los osarios y ahora queremos hacer columbario porque para la ceniza existe el columbario aquí en Ayamonte aún no tenemos columbario lo tenemos en proyecto, está proyectado hacerlo una pared de columbario que yo he visto la maqueta y va a quedar genial y hasta ahora lo que estamos utilizando son los osarios ahí donde ellos ponen la ceniza aquellos que deciden incinerarse y el que se entierra puesta en los nichos esto es una instalación muy muy antiquísima pero muy bonita a mí el cementerio de Ayamonte me gusta tiene tiene su su parte muy positiva me gusta hay una persona que vamos a entrevistar que es Ana Gámez que se dedica a hacer las lápidas es la hija de Pepe Gámez que ha heredado pues ese taller de su padre y me cuenta Ana que es que siente pasión por el arte funerario que dice que bueno que aparte de que le gusta ese trato con las personas en esos momentos tan difíciles y el poder acompañarles en ese dolor y aconsejarles la verdad que le encanta ese arte sí que los hay claro que hay mira nosotros yo conozco personal de aquí hay amontinos que vienen a pedir trabajo y me dice a mí me encantaría trabajar en el cementerio yo adoro ese trabajo es algo que que me llena tú al principio te quedaste un poco tú dices perdona y sí lo puedo colaborar porque los tres operarios que tenemos trabajando en el cementerio llevan parece que son 30 años y cada día le ponen más pasión a algo tan que es el final de tu trayectoria que es el final de que ya a partir de aquí se supone que no hay nada y ellos están es cierto que no todo el mundo está preparado para trabajar en estas instalaciones pero Ayamonte tiene suerte y las personas que hemos contratado lo hacen con mucho amor con mucha pasión y no a Nagame haciendo las lápidas sino inclusive los enterradores ellos se ofrecen a ayudarle a las personas que no llegan arriba o que la ven un poco imposibilita para coger una escalera ellos están aquí y se ofrecen y con esa amabilidad y con ese cariño y te lo hacen con ese cariño y con esa la verdad que en ese sentido tenemos un personal muy 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 especializado en el tema la verdad que sí eso que dices que quizás porque cuando se acaba en teoría que se muere el cuerpo pero por ejemplo seguro que tú también pues yo soy muy creyente y yo estoy segura de que es el comienzo de otra vida y en eso hay muchas personas que tienen esa fe tenemos que pensar así tenemos que pensar así porque si no pensáramos así se nos haría mucho más difícil porque ¿quién no ha perdido un ser querido? ¿quién no tiene aquí un ser querido? yo tengo a mis padres y tengo una sobrina que se me fue muy jovencita muy muy jovencita y entonces te reconforta el pensar que que termina de esta vida pero que le espera lo bonito lo espera a partir de ahora ¿no? y que está en un mundo mucho mejor que este y eso te ayuda te ayuda a procesarlo y asimilarlo si no fuera así creo que la pérdida sería muchísimo mayor y más difícil de llevar después de todo menos más que somos pues eso tenemos esa fe y esa creencia yo también creo que después de esta vida viene la bonita que esta es la vida digamos fea la parte más más fea y que la bonita es después una vez que nos vamos de aquí pues sí estoy totalmente de acuerdo contigo Charo un placer como siempre hablar contigo muchas gracias gracias a ti siempre Marina muchísimas gracias y recordar a los ciudadanos que el día 2 a las 9 de la mañana se celebra la misa de los difuntos aquí en el cementerio y que el cementerio está abierto para aquellas personas que aún todavía me llaman y me llaman dame los horarios del cementerio pues desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a viernes el sábado y el domingo abre a las 9 de la mañana y cierra a las 1 de la tarde gracias a ti siempre pues le hemos dado las gracias a Charo de Los Ángeles en esta conversación que hemos tenido espero que el fin de semana pues le sirva pues para reflexionar y para unirse a esos seres familiares que se nos han ido porque a todos se nos ha ido alguien eso es lo lamentable la pérdida pero queda el que nos conforta el pensar que siguen ahí en otro lugar y que nos están esperando pues muy bien aquí despedimos esta conexión desde el cementerio de Ayamonte muchas gracias compañera Marina Moreno enseguida vamos a volver contigo será dentro de un ratito para seguir hablando desde este día en el que bueno pues son muchas las personas que se desplazan hasta los cementerios municipales pero antes se suelen pasar por las floristerías para llevar un ramo de flores a los seres que ya no están enseguida vamos a volver a conectar contigo será desde uno de estos establecimientos que se encargan a la elaboración de ramos de flores y ahora nos vamos a ir hasta Isla Cristina vamos a abrir ventana a nuestra compañera Julia Rodríguez para conocer un poco más la importancia que tiene la salud bucodental para bueno pues mantener la calidad de vida y ha aumentado en este caso el interés por la salud bucodental en las clínicas de odontología hasta una de ellas nos vamos con nuestra compañera Julia Rodríguez a quien saludamos a esta hora de la tarde bueno pues para ver qué cuidados debemos de mantener con nuestra salud bucodental y bueno sobre todo también invitar a esa visita que necesitamos realizar de forma bueno pues de vez en cuando a los dentistas para que nos digan pues como tenemos nuestra nuestra boca Julia Rodríguez qué tal buenas tardes cuéntanos muy buenas Tomás siempre decimos que lo más bonito es la sonrisa aunque la mascarilla a día de hoy nos la siga tapando pero hay que cuidársela y hay que tener una higiene dental de 10 por eso cada vez las clínicas dentales están más demandadas ya pues la gente quiere estar al 100% en todos los aspectos y nos hemos venido a Dental Company de Isla Cristina que por cierto está de aniversario cumple 3 años esta clínica y vamos a hablar de la salud dental y también de su trayectoria en Isla Cristina lo hacemos con su director con Antonio Rodríguez muy buenas hola buenos días bueno muchas gracias por atendernos y felicidades por el aniversario muchísimas gracias muchísimas gracias estamos de aniversario efectivamente hacemos ahora estos 3 años que llevamos con mucha ilusión nos ponemos un poquito para aquí así tenemos esta decoración de globos que tenéis por la clínica si efectivamente nos llega desde marketing desde la central nuestra el tema del aniversario y bueno pues lo celebramos un poquillo con nuestros pacientes y con alguna campaña también de descuento que al final siempre es agradable si tenéis promociones para celebrar vuestra estancia en Isla Cristina efectivamente tenemos promociones en ortodoncia en especialidades tanto en ortodoncia como en implante y luego también algo en general en temas de empastes y demás también hay alguna cosita ¿cómo han ido estos años en Isla Cristina y por qué se montó aquí la clínica? bueno pues el montarla aquí porque creíamos que la zona estaba cubierta con otros pueblos atendida desde nuestras centrales de nuestra cadena entendimos que la zona lo necesitaba la localidad de Isla Cristina lo necesitaba y estos 3 años pues después de pasar la pandemia como todo el mundo siendo nuestros primeros 3 años pues podemos decir que bueno que muy contentos y el pueblo ha respondido y está respondiendo muy bien estamos muy contentos con vosotros ¿tenéis clientes de todas las edades de todo tipo? te corrijo son pacientes sí tenemos desde desde críos con 6 7 años hasta personas con 70 80 y bueno con todo tipo de especialidades ya te digo ¿y qué demandan esos pacientes? bueno pues esos pacientes al final lo que quieren es tener su boca sana y bueno y depende del problema que tengan pues lo que nos demandan es muy común el tema de empastes y odontología conservadora pero también las especialidades tanto implantes como la como la especialidad de ortodoncia de braques y de otras especialidades ortodoncia invisible y demás están bastante bastante demandadas como yo decía al principio la salud dental es primordial la gente a medida que han ido pasando los años han valorado más el tener una boca sana y vamos que ya es un día a día la visita de muchos pacientes a la clínica correcto además totalmente integrado gente que bueno vengo del trabajo me pillo la media horita del descanso vengo me hago mis dos empastes que tengo la semana que viene vuelvo de nuevo y no es algo traumático como pasaba antes sino que hoy en día pues está como bien dice es integrado en esa rutina diaria de dentro del trabajo de dejo a los críos en las actividades extraescolares vengo y en un rato hacemos lo que sea y sigo con mi vida normal porque hoy en día la odontología es sin dolor evidentemente ¿por qué es importante tener una boca sana? bueno pues yo no soy el dentista no soy uno de los odontólogos que es de aquí de clínica pero si es cierto que la importancia es muchísimo porque el cuerpo está totalmente relacionado cualquier infección en boca pues nos puede repercutir en otra en otros problemas ¿no? entonces al final el que estemos sanos empieza por la boca primero la salud antes que nada y también la estética es muy importante además que la estética juega también el papel fundamental de la salud porque el tener bien encajados los dientes facilita mucho todo correcto además como bien dice eso de tener los dientes encajados nos podremos referir un poco a ortodoncia ¿vale? el mover los dientes pero también nos están demandando los pacientes y cada vez más lo que son los tratamientos de blanqueamientos dentales de carilla que es a nivel estético puro y duro y oye y cada vez más la verdad que sí que estamos tomando muy buena conciencia de la higiene bucal y de las soluciones que se van dando a nivel odontológico para ese tipo de tratamientos pues el paciente que llega tiene asesoría de profesionales claro evidentemente quien lo atiende son odontólogos odontólogos colegiados ya con bastante experiencia una experiencia bastante dilatada y bueno y luego pues se le dan opciones para poder realizarse el tratamiento tanto formas de cuadrar sus citas a nivel de horario como a nivel económico también se le buscan las soluciones y ese es nuestro trabajo ¿Cuál es la rutina de esta clínica? Bueno pues la rutina imagino que será parecida o similar a la de otras muchas pero la rutina al final lo que tenemos es tenemos una agenda que es la del doctor que está cada día tenemos una agenda del paciente que viene por primera vez porque le tenemos que dedicar otro tiempo un poco más específico tenemos otra agenda también para las limpiezas porque el paciente que tiene una limpieza no se lo hace el odontólogo sino que la higienista que es la que está especializada en higienes y demás y es un poco el día a día al final tenemos las citas todas coordinadas y se van recordando el día anterior en fin que ese es un poco el día a día ¿Y en cuanto a horarios pues os adaptáis también a las necesidades del paciente? Correcto correcto nuestro horario es un horario comercial de 10 a 2 de 4 a 8 pero sabemos que estamos en un pueblo marinero sabemos que los marineros tienen unos horarios un poquito especiales entonces si hay veces que nos tenemos que quedar tenemos que abrir un poquito antes ese margen lo tenemos no hay ningún tipo de inconveniente Estamos en Isla Cristina como hemos dicho anteriormente y en una zona privilegiada en el centro de Isla Cristina Pues sí aquí frente a la policía local la verdad que el paso de gente es a diario y bastante fluido y bueno muy cerca de la zona de bancos y bastante bastante cómodo Pues para ir despidiendo hasta cuándo se pueden beneficiar de esas ofertas que hay por la promoción de tercer aniversario Bueno pues la promoción la campaña está hasta final de este mes hasta final de octubre lo que pasa que bueno que hay veces que nos dejan al solicitarlo a lo mejor prorrogarlo un poquito más y demás aunque si no tenemos esta misma campaña solemos tener a lo mejor otra parecida o incluso hay veces que hasta mejor porque sea algo más puntero pero intentamos siempre tener algo para que tengamos ese aliciente de venir al dentista que hay veces que nos cuesta porque tengamos un poco de miedo Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nada que se sigan cumpliendo muchos más que es el objetivo Y vosotros que lo veáis muchísimas gracias a todos Pues ya sabes Tomás para cuidar bien de la salud dental aquí está Dental Company en Isla Cristina en la calle España frente a policía local de aniversario con muchas promociones y muchas ganas de hacer sonreír de manera sana a todo aquel paciente que esté interesado Muchas gracias compañera Julia Rodríguez de enseguida vamos a volver contigo será más adelante en este caso para cerrar este programa con un artista que vamos a tener ocasión de ver luego más adelante le voy a dejar con la intriga para que se queden con nosotros en un artistazo que seguro que van a tener muchas ganas de conocer vamos a tenerlo en la última parte de este programa y ahora vamos a contarles bueno pues que todos aquellos adultos que estén interesados en hacer la confirmación pueden inscribirse en la parroquia de Nuestra Señora del Mar más información en el siguiente reportaje ya se empezaron las catequesis para primera comunión y confirmación confirmación para niños y también para adultos en todas las parroquias yo hablo especialmente también entonces de la parroquia de Gran Poder y aquí en Nuestra Señora del Mar donde nos encontramos las catequesis las confirmaciones para los niños estarían oscilando estoy esperando la confirmación del señor obispo pero podrían estar entre el 10 y el 15 de mayo la de los niños y la de los adultos en este primer bloque de formación estarían igualmente alrededor del 15 de diciembre en tanto aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Mar como en la parroquia del Gran Poder es aquellas fechas que le he solicitado al obispo y hasta ahora pues no había objeción y esperemos que se cumpla si no ya él informará pero hasta ahora esas son las fechas es muy importante la confirmación porque es eso lo que dice la palabra confirmación confirmamos los votos las promesas que recibimos el día de nuestro bautismo nuestro bautismo nos hacemos hijos de Dios y ahí adquirimos entonces unos votos de entrega de unión de comunión precisamente con los demás miembros de la iglesia perteneciendo entonces a la iglesia igualmente como hijos de Dios repito la confirmación es llegar a un momento clave en nuestra vida que recibimos nuestro DNI de adultos en la fe es más o menos algo parecido empezamos la adultez en la fe y ya con la confirmación decimos si quiero seguir a Cristo si quiero ser católico si quiero seguir durante toda mi vida con esta fe y ya precisamente ya con la adultez en la fe quedan habilitados y preparados para ser también catequistas ser evangelizadores ser enviados a anunciar la buena nueva pues aquí en la parroquia de nuestro año de la hermana comenzamos después del decreto de don José el obispo que entraba en vigor el 1 de enero 2018 comenzamos pues sobre septiembre octubre 2017 las catequesis para joven y adultos porque ahora ya este decreto pues da un poco de formalidad más lógica de que para ser padrino tanto de matrimonio como de bautismo pues que tenían que estar los padrinos que mínimo que confirmaron con el sacramento de la confirmación el primer año pues tuvimos creo que 250 confirmando el segundo año que hubo confirmaciones pues rondó los 130 y este año ya escrito hay casi 200 entre jóvenes y adultos que está bien vamos es un número considerable la dinámica de la catequesis tanto de jóvenes como de adultos son entre 8 y 9 sesiones la van a coordinar este año Sebastián López Marisa Ponte y Ana Casado yo llevo el tema de la secretaría de las inscripciones de todos los cursos de catequesis tanto de los niños de precomunión comunión después primer año de confirmación segundo año de confirmación y confirmaciones de adultos el tema de las pruebas optimales lo lleva Maricarmen Martín y el tema de la dinámica de las catequesis tanto de comunión como de confirmación de niños pues son durante dos años el curso primero y segundo curso y este año pues niños creo que rondan entre los 70 entre los jóvenes y niños unos 70 inscritos está bien desde luego estamos muy contentos porque el primer año de comunión llevábamos 9 años que rondaba máximo 18 niños y este año hemos superado ya los 25 niños para recibir el sacramento de la confirmación debe tener el curso de formación hecho realizado que son entre 8 y 9 secciones ser mayor de edad o rondando la mayoría de edad los 17 a punto de cumplir los 18 y después pues obligatorios pues para padrina está confirmado y a la vez al recibir el sacramento de la confirmación pues debe tener o una madrina o un padrino hay veces que la gente dice pues en mi familia no hay nadie o amigo que esté confirmado que pueda ser padrino directamente nosotros los coordinadores o catequistas o mismo el párroco se ponen en la celebración del sacramento de la confirmación que esperemos que este año como muy tarde pues sea en el mes de enero que venga el señor obispo en el mes de enero pues nada desde la parroquia de nuestro año de derma invitar tanto a niños que no estén inscritos que quieran hacer la primera comunión como niños también que quieran hacer la primera perdón la confirmación y a la vez joven y adultos que no estén confirmados y la cristina que se animen que constante vía facebook con nosotros con la parroquia de nuestro año de derma o bien viniendo aquí a la parroquia bien vía whatsapp estamos disponibles tanto niños joven y adultos para esta vuestra casa recibiros con los brazos abiertos y a la vez pues recibáis una formación y los sacramentos de la vida cristiana bueno pues a todas aquellas personas que se quieran confirmar ya lo pueden hacer en este caso pueden inscribirse en la parroquia de nuestra señora del mar nosotros nos vamos a ir a publicidad vamos a continuar enseguida vamos a volver para seguir contándoles más historias interesantes que suceden en Gañamonte en Isla Cristina a través de este programa al día pero antes déjenme darle un interesante consejo la mejor manera de estar bien conectado con el mundo a buen precio es contratando WIHU el operador local el más cercano que les ofrece servicios de televisión internet y telefonía móvil y fija que tienen que hacer para conocer las ofertas las tarifas la que más se ajusta su bolsillo pues es muy fácil llamar en horario de oficina 959 830000 o entrar en WIHU.es además también pueden acercarse a su tienda más cercana recuerden la mejor manera de estar bien conectado con el mundo a buen precio es contratando WIHU el operador local que les ofrece servicios de televisión internet telefonía móvil y fija acérquense a su tienda más cercana llama al 959 830000 o entra en WIHU.es nos vamos a publicidad y enseguida continuamos aquí porque seguimos poniéndoles al día el comer bien en WIHU.es bar Casapedro disfruta de nuestras exquisitas tapas y saborea nuestros platos tradicionales contamos con una amplia terraza para que disfrutes de un buen desayuno almuerzo cena al aire libre visítanos y conoce nuestra variedad de productos con los que hacer disfrutar al paladar estamos en avenida Blas Infante 91 Isla Cristina bar Casapedro donde te sentirás como en casa necesitas pintura o productos relacionados con ferretería droguería decoración o bricolaje tu lugar es eco pinturas la tienda de los carteras tenemos una amplia gama de pinturas de todo tipo además de otros productos como herramientas productos anti humedad barnices productos de limpieza impermeabilizantes contamos con servicio de aplicación en fachadas e interiores tenemos más de 40 años de experiencia no lo dudes y acércate a nuestra tienda en calle Lirios número 42 de Isla Cristina o llámanos al 661-01-5924 y te ofrecemos presupuesto sin compromiso en Euroalquileres nos dedicamos a la venta y alquiler de inmuebles Euroalquileres gestión inmobiliaria le ayuda a vender su propiedad y le tramita toda la documentación para culminar la venta de forma cómoda y satisfactoria si usted desea vender su casa Euroalquileres le promociona al comprador numerosos demandantes de vivienda del norte y centro de Europa desean residir en nuestra zona trabajamos en los municipios de Isla Cristina y Ayamonte puede contactar con nosotros llamando al 686-7147-35 y le informaremos sin compromiso si desea atención personal puede acudir a nuestra agencia situada en la calle Armada Española 1 de Isla Cristina somos Euroalquileres su agencia inmobiliaria de confianza en Ayamonte e Isla Cristina Euroalquileres 20 y alquiler de viviendas garajes locales comerciales casas de campo y naves industriales Si deseas disfrutar del mejor sabor de Isla Cristina sin salir de casa entre ya en pescaderiaonlinecostaluz.es Te ofrecemos todo tipo de pescados y mariscos con la mayor comodidad trabajamos con la máxima calidad para que saborees los mejores productos procedentes de la lonja de Isla Cristina somos la primera empresa del sector especialista en la venta a través de internet ahora puedes pedir lo que necesites desde donde quieras y cuando quieras entra ya en pescaderiaonlinecostaluz.es y mira todos los productos que te ofrecemos para envío a domicilio ah y puedes pedirlo desde cualquier parte de la península todos nuestros productos cuentan con la dominación de origen de Isla Cristina directamente desde nuestra loja la más importante de Andalucía Si quieres un taller de calidad y de confianza en Isla Cristina tienes que venir a Taller Sergio Santos aquí le ofrecemos presupuesto calidad en el servicio y confianza tu coche estará en buenas manos para cualquier tipo de arreglo o revisiones ven y conoce nuestros servicios te atenderemos en Avenida Blas Infante 97 de Isla Cristina con tu coche no te la juegues y ven a tu taller de confianza servicio de taller Sergio Santos WIHU tu operador local de internet y telefonía fija y móvil te ofrecemos internet de alta velocidad desde 18,50 euros IVA incluido y no exigimos permanencia ni línea telefónica y además no subimos los precios WIHU somos tu operador de internet y telefonía de Huelva infórmate en el 959-830000 o en WIHU.es bueno pues seguimos en nuestro programa esta ventana que abrimos cada tarde para acompañarles gracias a todos aquellos que nos dan la oportunidad de entrar en sus hogares para acompañarles durante esta tarde cada tarde para contarles todo lo que sucede a nuestro alrededor siempre estamos cerca de donde está la noticia contándoles cosas bueno pues que damos voz a los protagonistas que tienen algo que contarnos y ahora nos vamos a ir hasta uno de esos establecimientos bueno pues que se ponen las pilas nunca mejor dicho durante estos días con motivo del día de todos los difuntos se trata de los establecimientos dedicados a la floristería vamos a irnos hasta Allamonte vamos a abrir ventana con nuestra compañera Marina Moreno que se encuentra en uno de estos negocios para ver cómo se trabaja de estajo ante la llegada del día de todos los difuntos un día que bueno pues muchos aprovechan para visitar a los que ya no están en los cementerios municipales Marina Moreno que tal buenas tardes cuéntanos hola pues nos encontramos en la floristería Iris que está pues justo enfrente del teatro cardenio y aquí hemos venido porque como bien sabéis se acerca el día de los difuntos y bueno pues siempre la tradición es llevar flores a nuestros difuntos que deberíamos de llevarlas todo el año pero bueno es un día en el que las familias se acercan al cementerio para homenajear a sus difuntos bueno pues vamos a entrar en la floristería Iris y vamos a ver pues qué tipo de flores son las que son más demandadas está aquí con nosotros Ana María Camacho que está pues en plena faena la verdad que seguro que estos días son de mucho trabajo hola que tal Ana María pues mira bien aquí trabajando un poquito se nota que viene mucha gente para el día de los difuntos ¿no? se nota hay más movimiento claro el día de todos los santos es un día importante es una campaña para la floristería es una campaña importante sí todos los santos luego viene un poco navidad luego viene el día de San Valentín el día de la madre son campañas importantes ¿esta qué tal está siendo? bueno esta está siendo una campaña un poco rara pues tal como llevamos el año van saliendo cosas nuevas también es cierto que esta campaña va a subir un poco también el precio porque todo está subiendo mucho porque viene mucha flor de importación el acto del gasoil es más caro la luz es más cara todo lo que se ve por ahí en las noticias que encarece el precio también encarece el precio de la flor entonces también se plantó menos el año pasado los productores plantaron menos flores y eso encarece el producto pero bueno intentamos acoplarnos al mercado a ver cómo va este año ¿qué flores son las más demandadas? las naturales me refiero a las naturales pues las naturales la campaña pues el lilium tanto el oriental como el asiático los anturiums el crisantemo la rosa esos las estatices las hierberas son las flores que más se suelen poner en este tipo de de días vente conmigo que vamos a ver porque aquí por ejemplo tienes flores disecadas que esto la verdad que es una buena opción porque tenemos las flores artificiales que ahora las vamos a ver pero esta es una buena opción porque perduran pues esas son flores naturales que se secan hay flores que por su naturaleza y por su estructura se secan bien se mantienen bien pueden durar un año perfectamente pero por la naturaleza de la flor hay flores que secan bien y hay flores que secan mal hay flores que se arrugan y no quedan bien bonitas luego entonces las flores que se secan muy bien pues el helicrisum el estatice ¿cuáles son? enséñanoslas la tengo fresca el estatice lo tengo en flor fresca ahora luego lo vemos lo que hay aquí el limonium son flores que se le llaman flores de relleno que no son flores de relleno porque realmente lo puedes usar como flor principal pero secan bien es una opción fíjate que coquetas esas botellitas con esas flores eso es paniculata sí paniculata la paniculata es una flor de relleno que se utiliza el 95% de los adornos tanto sean exornos como sean flores como ramo como centro se llaman paniculata paniculata también ha salido muchos colores ahora ¿y estas que tienes aquí? eso es eucalipto el eucalipto también es uno de los que mejor secan es ese eucalipto de colores por el tema del otoño el roble rojo también seca muy bien ¿están secas estas que hay aquí? eso está seco eso está seco pero está seco y no pierde estructura o sea tal cual lo puedes poner en algún jarrón lo puedes poner en cualquier adorno el eucalipto quizá se usa menos para el día de los difuntos porque no es la no queda no queda quizá en el conjunto se usa más otro tipo de verdes de complemento pues vamos a ver las artificiales que tenéis una gran modalidad sí bueno nosotros tenemos lo que es la composición hecha ya tengo poca varilla suelta porque no es mi manera de trabajar en la flor artificial a mí no me gusta tener una caja llena de flores de varilla de varilla me refiero a flores sueltas una varilla de una margarita una varilla a mí me gusta tener la composición hecha porque es aquí donde se ve el trabajo realmente si tú coges las flores sueltas las varillas lo único que haces es pincharlas en corcho entonces a mí me gusta tener la composición hecha cualquiera de mis composiciones se pueden poner tanto en búcaro como en jardinera entonces simplemente esto serían las alargadas normalmente se usan en búcaro que se usa a los lados de lo que es el nicho que ya vienen normalmente ya te lo dejan con el búcaro y las alargadas como esta pues se pueden poner tanto en losa de suelo como en uno de los nichos normalmente quizá tienen menos altura porque hay quien no quiere que le tape las letras o si tienen alguna figura o alguna foto se puede hacer más bajo más alto esto se puede tocar dependiendo de lo que la persona necesite ¿estas las haces tú? estas están hechas sí se hacen también se compran las composiciones depende hay modelos que sí hay otros modelos que no que ya vienen compuestas las orquídeas también se demandan ¿verdad? no la orquídea no es el cimbidium sí no la orquídea la vara de cimbidium sí vale la vara de cimbidium es digamos la flor de la orquídea pero en vara pues el cimbidium también se pone mucho el cimbidium es una flor que tiene precios caro pues me gustaría pues que recordaras que tenéis esta floristería aquí ¿cuánto tiempo lleváis? aquí llevamos dos años porque nosotros no somos de aquí entonces vinimos a vivir en febrero de justo antes del confinamiento y con la floristería llevamos un año y medio porque todavía no hace dos años pues me gustaría que invitaras a la gente a que venga os conozca por si no sabía que vosotros estáis aquí que sois nuevos aquí anteriormente había ha habido ya dos floristeras la floristería que se jubiló luego después hubo otra otra persona que desgraciadamente es difunta y y ahora nosotros pero nosotros no somos de aquí nosotros somos de Barcelona vinimos a vivir aquí y montamos la floristería porque nosotros ya veníamos de floristerías de ahí de la floristería catalana entonces pues bueno es una floristería diferente no es para nada lo típico que hemos visto por aquí ojo porque también tenemos a cosa de regalo hay mucha flor seca hay mucha hay planta natural hay planta interior hay planta exterior un poquito de todo bodas lo que son diademas todos los complementos de la novia es diferente por lo menos yo no he visto así nada parecido por ejemplo que ahora que me acuerdo tenéis aquí una cosa que no tiene nada que ver con las flores pero que me parece súper curiosa collares artesanales de perros que bonitos tenemos una parte de jabones todo lo que son jabones de aromaterapia para baño todo es natural sin parabenos sin siliconas todo es natural todos están hechos en España es todo nacional y luego hay la parte de los collares que son collares martingale son especiales en principio para galgo por su diseño porque están pensados para que el collar no se salga de la cabeza del animal o sea es un collar que se abre se le pone se pone por la cabeza del animal y el animal en el momento en que tira el collar se aprieta ¿vale? son collares que van forrados por dentro para evitar alergias y demás se hacen en tamaños diferentes y se hacen a medida o sea que todos los perros lo pueden llevar es un collar destinado a galgo porque la cabeza del galgo del diámetro del cuello y de la cabeza es el mismo entonces todo se le salía por la cabeza y hay ya muchos abandonos y muchas pérdidas de animales que como vienen tan tan maltratados un galgo suelto es un galgo muerto entonces como yo vengo del mundo también animalista y demás llevaba varias protectoras allí colaborábamos con ellos decidimos traerlos aquí entonces se hacen a medida hay más de 200 modelos y esta gente trabaja muy bien la verdad es que sí las hebillas son de acero no se oxidan y se pueden lavar se pueden lavar se pueden lavar a mano sí dan buen resultado realmente la verdad es que no hemos tenido nunca ningún problema con estos collares de escape no se rompen están cosidos a conciencia y porque están cosidos uno a uno no esto no es una tirada de que compras un ¿sabes? una caja de collares que se trabaja se envían a toda España se envían al extranjero también o sea que no son collares que la verdad te sabes un poco de lo normal ¿no? porque estáis en Facebook en Instagram en Facebook sí en Facebook que es Floristería Iris Allamonte y en Instagram también Floristería Iris Allamonte y los collares tienen su propio Instagram que es arroba tulaylucas muchísimas gracias y están todos los modelos muchísimas gracias gracias a vosotros por el tiempo bueno pues desde aquí que os invitamos a que vengáis a esta floristería porque la verdad que fijaros que detalles tan curiosos que regalos podéis encontrar aquí que son muy bonitos no solo tenéis flores que también hay una gran variedad sino que también hay muchos detalles bueno pues desde aquí vamos a despedir de esta conexión dejamos el programa en tus manos Tomás muchas gracias compañera Marina Moreno y bueno pues también agradecemos el trabajo que hacen durante estos días los floristas para que tengamos esos ramos de flores que le llevamos a los seres que ya no están y ahora vamos a abrir ventana con Isla Cristina nos vamos a ir con nuestra compañera Clara Sánchez porque con el incremento del teletrabajo y la educación online aumenta la demanda de talleres de informática vamos a conocer un poco más de la mano de nuestra compañera Clara Sánchez que se encuentra precisamente en uno de estos lugares que sabe bastante de informática adelante Clara Sánchez buenas tardes buenas tardes Tomás pues sí aquí estoy en Isla Cristina en la puerta de tu PC informática tienda de informática y de reparaciones que bueno como ya sabemos esto está hoy a la orden del día ahora mismo no es imprescindible un dispositivo electrónico para nuestro día a día y vamos a ver cómo se vive en un negocio que se dedica enteramente a estos dispositivos vamos a entrar buenas tardes buenas tardes Diego Rivero es el propietario ¿no? propietario de tu PC de esta tienda de que hoy vamos a conocer ¿qué tal? ¿cómo se está dando esta temporada aquí en tu establecimiento? muy bien la verdad sobre todo al inicio del curso tenemos siempre mucho más trabajo y ahí estamos defendiéndonos aquí estoy viendo que tiene en venta dispositivos desde ratones cascos teclados todo lo necesario para nuestro ordenador y nuestros dispositivos electrónicos claro todos los periféricos todos dispositivos de memoria mantenimiento de equipo tablet es que hoy día es fundamental en el trabajo sobre todo y en el estudio claro y además de la venta de estos dispositivos también lleváis a cabo reparaciones ¿no? sí, sí, sí todo tipo de reparaciones de aparato electrónico te voy a pedir que me cuentes un poquito porque yo de eso la verdad es que no no conozco mucho y es una cosa que ahora actualmente con el teletrabajo ahora bueno se ha puesto de moda a fuerza pero pero está a la orden del día y eso imagino que nos preocupa más el hecho de que nuestros dispositivos estén siempre a punto para poder rendir al máximo claro un equipo que no funcione bien te resta en el trabajo tiene que estar funcionando a máximo rendimiento entonces es importante que tenga un buen mantenimiento y sobre todo que funcione perfectamente para poder desempeñar su trabajo y aquí ¿habéis notado ese incremento desde que hemos empezado a consumir más digitalmente? sí, claro se efectúan más reparaciones más mantenimiento consumible se consume también más se hace pagar las redundancias y se nota porque aquí ya lleváis una trayectoria un tiempo aquí con la tienda en calle España que la ubicación por cierto es bastante buena estamos aquí en el centro de la localidad entonces cualquiera que a pesar de que sea una tienda pequeña hasta aquí en el centro se ve perfectamente ¿desde cuándo tenéis aquí este establecimiento? pues hace 10 años 10 años llevamos ya parece que fue ayer pero son 10 años ya con el negocio abierto o sea que ya tenemos una historia una experiencia y cómo fue esos inicios y esa evolución se ha notado mucho el cambio de clientes de la demanda lo que te piden sí, claro el sector sigue creciendo entonces hay que hay que seguir formándose que seguir estudiando esto no puede parar porque la tecnología sigue avanzando y tú tienes que seguir avanzando con ella si no te quedas te quedas atrás claro eso también es muy importante que nosotros sabemos que que cada año sale algo nuevo vosotros aquí como profesionales al final tenéis que estar al día de todo al final es lo que dicen no podemos dejar de actualizarnos de estudiar también sí, sí es que formándose si no ya le he dicho te quedas atrás y seguro que vas a menos entonces hay que crecer y hay que ir siguiendo evolucionando aquí normalmente bueno imagino que cada reparación tendrá un plazo diferente más o menos si a alguien le corre mucha prisa dais algún plazo de reparación o eso es muy muy subjetivo depende si a simple vista se ve que el tipo de reparación y el repuesto está en negocio normalmente el mismo día al día siguiente está listo si hay que pedir por ejemplo un componente de una pantalla algo así 24 horas como mucho 48 como mucho yo imagino que los clientes que vienen aquí al final repiten como que tenéis clientela fija o también notáis muchos flujos diferentes normalmente durante el año normalmente es clientela fija sí que en la época de verano sí que viene mucha gente de fuera sobre todo gente de Islantilla tengo clientes de todo sitio la verdad me viene gente de todo sitio a reparar los dispositivos aquí y la verdad que estoy muy contento claro en verano hay muchas personas que vienen aquí a pasar sus días y no por eso no quieren tener también sus dispositivos que se les estropee o simplemente un mantenimiento porque bueno me va más lento quizás eso también puede claro claro eso nosotros no entendemos pero quien entiende que es él nos dice que bueno que cualquier problemilla que tengamos cualquier actualización que queramos que no sepamos pues aquí en tu PC lo podéis solucionar perfectamente nos puedes enseñar qué es lo que tiene por ahí a la venta para nosotros que nuestros espectadores vean lo que ofrecéis aquí pues en principio lo típico que se consume cargadores memoria cargadores todo tipo de cargadores para todo dispositivo memoria cable de iphone original también tengo yo no lo tengo pero lo tengo hago una fundita hago muy poco pues no suelo trabajarlo ya mucho equipo gaming que está muy de moda ahora ahora el tema del juego por el ordenador esto es tipo de red router extensor de wifi antenas altavoces esto del extensor de wifi es lo típico de que si yo tengo mi aparato abajo y en mi habitación en la parte de arriba no me llega bien la señal con esto perfectamente podría tener una señal maravillosa claro esto lo que hace que se pone en un punto intermedio se comunica con el router y lo que hace es que no divide la señal al punto que no necesitamos claro pues muy útil también para las casas grandes a lo mejor quien tenga más de una persona conectada que no pues oye también hay que tenerlo en cuenta y bueno ya veo que por allí más cables yo es que no memorias las gafas estas gafas de realidad virtual tóner para las impresoras que trabajaban para muchas empresas también hacemos mantenimiento de empresas el mantenimiento informático y la verdad que bien allí tengo yo el tallercillo donde me encargo de reparar la telefonía y las tablets y estamos o sea que ya vemos aquí completo para venir lo que te falte lo puedes encontrar y lo que lo que no te funcione bien pues aquí Diego te lo soluciona además ya habéis escuchado que si se puede en el mismo día en el mismo día pues estar reparado pues nada muchas gracias por habernos atendido hoy y por enseñarnos un poquito pues tu casa muchas gracias a vosotros pues nada ya sabéis hoy en día en la era digital que llamamos nos es imprescindible para la vida cotidiana un móvil un ordenador una tablet cosa después que nos falla y no tenemos ni idea pues aquí en tu PC en la calle España Diego Rivero va a estar encantado de solucionaros todos los problemas y ya veis todo lo que ofrece para cualquier necesidad muchas gracias compañera Clara Sánchez y vamos a continuar en Isla Cristina porque lo prometido es deuda ya se lo decíamos anteriormente vamos a tener la ocasión de bueno pues concluir este programa llegamos a la horita final y lo vamos a hacer con un artista que bueno pues se está causando bastante sensación para lo que hay que ver ya no sé si no ver o quedarme ciego aunque te vayas con más nadie como yo mami si te soy sincero primero nadie te quiere como yo te quiero pa' que tú no estés sola avísame si acaso te demoras mami si te soy sincero primero nadie te quiere como yo te quiero pa' que tú no estés sola avísame si acaso te demoras si la vida es un segundo la aprovecho imaginando que algún día te besaba me dijo que estaba con otro que llegaba un poco tarde ya sabiendas que en verdad me amabas si la verdad te cuento a veces pienso solo en complacerte decías que estabas con él pero a escondidas tú venías a verme mami si te soy sincero primero nadie te quiere como yo te quiero pa' que tú no estés sola avísame si acaso te demoras mami si te soy sincero primero nadie te quiere como yo te quiero pa' que tú no estés sola avísame si acaso te demoras llamarte ya es automático soy tu fanático te quiero ver pero baby te vas rápido si algún día tú te escapas tus panas te retratan verdes secretos son los que me matan y solo dime por qué sigues con él cuando tú quieras no se va a poder aunque está mal sigues sin metida mami si te soy sincero primero nadie te quiere como yo te quiero pa' que tú no estés sola avísame si acaso te demoras mami si te soy sincero primero nadie te quiere como yo te quiero pa' que tú no estés sola avísame si acaso te demoras ya no pasa por su casa no quiere novio quiere vacilar la mamá pero yo sé lo que pasa que después de un par de tragos me llama y me abraza mami si te soy sincero primero nadie te quiere como yo te quiero pa' que tú no estés sola avísame si acaso te demoras mami si te soy sincero primero nadie te quiere como yo te quiero pa' que tú no estés sola avísame si acaso te demoras este es que quema yeah doble que a doble de jota en sí bueno sin duda música que anima a disfrutar de cualquier momento la música siempre anima y es bueno pues disfrutar de artistas de la tierra nosotros hasta aquí hemos llegado en esta tarde agradeciéndoles su atención les invitamos a que sigan disfrutando la programación de WIJU TV y además algo muy importante que se pasen por nuestro canal de YouTube se suscriban y disfruten de todo el contenido que generamos de Ayamonte Isla Cristina para que puedan bueno verlo cuando quieran y donde quieran a través de internet nosotros volvemos a vernos será mañana a la misma hora sean felices adiós y y y y y Gracias por ver el video.